Por supuesto es periodo de vacaciones para millones de mexicanos Y hablemos de seguridad tanto al interior de casa como fuera de ella Y por ello le damos la bienvenida, en este estudio está con nosotros el doctor Eric Varela Cortés Quien es titular del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, mejor conocido como SUMA Bienvenido doctor Muchas gracias por la invitación, buenos días Bienvenido, buenos días Gracias ¿Qué medidas hay que tomar en cuenta en casa y fuera de ella para estas vacaciones? Claro, principalmente en casa en esta temporada tenemos a nuestros niños de vacaciones Se nos incrementa 15% los accidentes en el hogar Principalmente derivados de caídas, de lesiones en los huesos largos, en los brazos o en las piernas Las contusiones en la cabeza en segundo lugar y las heridas en general en tercero En un menor porcentaje las quemaduras ocasionadas por agua caliente o los propios aceites Las intoxicaciones, porque nuestros niños están de curiosos viendo que encuentran Y tenemos el descuido de dejar sustancias en otro tipo de contenedor No marcado, no asegurado, no con llave Y pues esto nos puede generar intoxicaciones Y en el menor de los casos, Puebla no es el mayor puntero en este tipo de situaciones Las inmersiones, ahogamientos en el periodo vacacional Principalmente por el descuido, ¿no? Puede haber mucha seguridad, puede haber guardavidas Pero si perdemos de vista a nuestros hijos un momento en la alberca Sin seguridad, si no saben nadar, si no le proporcionamos los medios para flotación Pues el riesgo es que tengamos alguna eventualidad El riesgo es inminente Hay que destacar que el doctor Eric Varela Cortés Además de tener, pues yo diría que más de 25 años de experiencia en este tema de urgencias médicas Fue parte de lo que se estructuró en Puebla como un modelo Que además ha sido ejemplo nacional de urgencias médicas Este sistema de urgencias médicas avanzadas A lo mejor la gente no conoce y no sabe el trabajo que ha significado Poder estructurar este sistema que garantice que cuando uno tenga una urgencia La ambulancia llegue Porque es cuando se te hacen los minutos o los segundos eternos Que la gente conozca, ¿cómo funciona? Claro, por iniciativa de nuestro gobierno anterior Y la continuidad con este con nuestro gobernador Tony Gale El sistema de urgencias médicas avanzadas SUMA Se crea como un eje estratégico para la atención en salud No solamente en la parte de hospitales Sino llegar más allá a través del sistema de ambulancias Hoy el SUMA tiene 184 ambulancias operando en todo el estado Tanto en procesos municipales como en procesos de atención de emergencia Se nos incorporaron los helicópteros del gobierno del estado Para dar esa atención a distancia cuando el tiempo es apremiante Tenemos unas carpas médicas para atención a desastres Las dos nuevas unidades de incidentes masivos que acaba de entregar el gobernador Que tienen capacidades cada una para 8 y 7 pacientes Y con ampliación a 24 cada una de ellas Metimos motocicletas de primera respuesta Bicicletas de primera respuesta Hoy tenemos un nuevo proyecto que en breve ustedes lo van a conocer Y logramos integrar a través del número 911 a despachadores sanitarios Esto es para médicos que están contestando la llamada Pero que no solamente te la toman y te mandan la ambulancia Sino que tienen un ente que es el ejemplo a nivel nacional Que es el centro regulador de urgencias médicas En este centro regulador tenemos médicos 24 horas Que están monitoreando la calidad de la atención La atención médica que se está dando a distancia Los paramédicos son los ojos de los médicos a distancia Y se está garantizando que cada uno de los pacientes que reciba atención Pase por un proceso de regulación asistida por un médico Esa es la diferencia ¿Qué resultados da? 95% de sobrevida en los pacientes graves Entonces tenemos un alto porcentaje de que los pacientes más graves Más enfermos tengan asistencia médica remota Donde se encuentren En todas las bases de operaciones en el estado Se concentran en este CRUM Y con auxilio del número 911 Que es nuestro enlace a nivel estatal ¿Cuántos eventos de forma diaria atiende SUMA? A lo largo y ancho del estado Alrededor, tan solo en la zona metropolitana Estamos reportando de 120 a 150 servicios diarios En el año pasado atendimos cerca de 32 mil atenciones Todas ellas fueron reguladas Nuestras bases más alejadas de emergencia Cuentan con telefonía móvil Con el sistema de rastreo satelital Y todas están enlazadas a este centro regulador La base más alejada en Huehuetla En Pantepec En Cañada En donde sea Tiene contacto directo con un médico Para que se le brinde la asesoría Y las autorizaciones necesarias Que es precisamente en estas zonas alejadas Cuando hay accidentes que se dan en todo el estado Se tenga la posibilidad de valorar en segundos Si mandamos un helicóptero o no ¿Cómo opera esto? Esta parte primero tiene lugar Que estamos enlazados a los centros de operaciones de emergencia del 911 Son los que nos despachan Atendemos las emergencias Los paramédicos informan la situación en la que se encuentran Y entramos a un protocolo de traslado para el helicóptero Esto hace que ciertas enfermedades o traumatismos Entren en condición directa de atención inmediata Una vez que los paramédicos informan esto Y generan la primera atención El médico que se encuentra en el centro regulador Determina si es candidato o no a vuelo Si el clima es adecuado Si hay un lugar cerca donde podamos aterrizar Con estos teléfonos inteligentes Nos mandan coordenadas, imágenes Y es como enviamos los helicópteros Tenemos más de 550 operaciones exitosas Con un 98% de sobrevida de estos pacientes aerotransportados Y al tener el equipo en esos lugares Porque no solamente es la ambulancia Hay que decirlo Tenemos ambulancias avanzadas distribuidas en todo el estado Cosa que no se hace en ninguna parte del país Aunque los paramédicos no tengan un médico en el lugar Tienen todo el equipo y los recursos Para que con indicación del centro regulador a distancia Que son sus ojos Estén dando indicación a nuestros médicos De ponle esto, asegura esto Coloco este dispositivo Genera todo el proceso de atención Para que en lo que llegue el helicóptero Y los aeromédicos Puedan continuar con el proceso Este es el éxito del programa específico De la ambulancia aérea del gobierno del estado De todos los años de experiencia En el sector salud En la atención de emergencias De estos eventos Hoy, en este periodo vacacional 2017, Semana Santa ¿Cuáles serían las principales recomendaciones Del doctor Eric Varela Titular de suma? Claro Bueno, como te comentaba Lo que más se nos incrementa Son los accidentes viales Tenemos 15 a 20% de incremento Este año hemos medido lo que sucedió el pasado Y te puedo comentar unos datos interesantes En 2016 tuvimos 3,887 accidentes en 12 meses En lo que va de enero a marzo, abril Al 10 de abril de este año Tenemos ya 1026 Entonces, vamos a sobrepasar los 4,000 Fácilmente los 4,000 accidentes Esto nos genera Pues mayor Tener mayor capacidad de salas de emergencia Para recibir a los pacientes De tener más espacios Y lo necesario para brindarles atención A ver, este incremento en los accidentes viales ¿Tiene que ver con el teléfono celular? Sí Y esto se generó a través de una línea base El suma no solamente es la atención de emergencias También tiene una parte de prevención Un sistema de emergencias va desde la prevención Hasta la atención Y con el apoyo de la rehabilitación de hospitales Este año, en diciembre Hicimos una línea base en los municipios de Puebla Cuauhtlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula Y te voy a decir que De una muestra de 2,443 entrevistas Que hicimos in situ En unas gasolineras Y en ciertos puntos De estos cuatro municipios Encontramos que de La mayor parte de conducción distraída En los hombres es del 72,7% Y de la mujer del 76,9% O sea, las mujeres más Se volteó a verme, Vicky Así es Los hombres No 76% de las mujeres Las mujeres Así es Este, del totalidad de hombres El 72,7% estaban distraídos Con el teléfono celular o algo A ver, pero Pero el totalidad de las mujeres El 76,9% A ver, puntos más, puntos menos Pero está, está hablando de más de la mitad De automovilistas que nos distraemos Y hay, hay, esta línea base que hicimos Tiene, arroja datos bien interesantes Evaluamos cuando estaba el semáforo en rojo Y el semáforo en verde Bueno De esto encontramos que Hablan por teléfono celular En rojo el 20% Pero en verde el 25,1% De los conductores Incrementa ¿Sí? O sea que no importa Si te detienes o avanzas Vas hablando O vas marcando 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 Sí, generamos el texteo El arreglo personal El uso de auriculares El buscar objetos dentro del vehículo También es un distractor El buscar objetos fuera Consumir alimentos o bebidas Interactuar con otros 26% En otro vehículo Y, eh Y algunos otros que no están considerados En, en, en esta Entonces, eh Todo esto nos genera Que, eh El número de accidentes Se incremente Notablemente Evaluamos también la vía Decimos, oye, bueno A lo mejor la vialidad estaba mal Pues no El, el 74% De los accidentes Se generan en vías En buen estado O sea que es distracción Es distracción Y el, y el momento En el que sucedieron Fue a la luz del día Si, no estaba nublado No estaba lloviendo Si no En estado inconveniente En estado inconveniente Este, te voy a dar Para que tengas un comparativo Con Accidente ha causado De alcohol Donde mi personal Llegó, levantó su hoja Y vio, y olió Que olía alcohol Sin determinar el grado 331 el año pasado En el periodo de enero Al 10 de abril Llevamos 115 Con uso de alcohol Doctor Algún Una forma de contactarnos Eh Por supuesto Con Suma No sé si tengan Redes sociales O cuentas de Twitter Teléfono Claro Para contactar a Suma Es, el Twitter es Suma con mayúscula Arroba Suma Guión bajo Puebla Con minúscula Y estamos Ofreciendo capacitaciones Como primeros respondientes Acabamos de iniciar La iniciativa de Puebla Estado Cardioprotegido Para que la gente Empiece a utilizar Los desfibriladores Que el gobernador Ha distribuido Para los primeros 30 lugares Determinados Al 232 8080 232 8081 Y 82 Ahí Estamos tomando La información Dando la asesoría Y tomando estas listas Para que si los grupos Se interesan en En tomar la capacitación Es totalmente gratuita Para la asesoría médica A distancia Y vía del 911 Tenemos la permanencia De 24 horas Con nuestros médicos Pues muy interesante Todo esto que es Trabajo Atención Este por ave de vacaciones Tómalo en cuenta No nos distraigamos Manejando Ni mucho menos En estado de ebridad Pero nos damos cuenta De lo que nos afecta El teléfono celular Gracias por las recomendaciones Deseamos que Tengamos un saldón Pues con menor incidencia Muchas gracias Por su invitación Gracias doctor Doctor Eric Varela Representante de Suma Aquí en Puebla Tenemos pausa Y al regresar más Seguimos en Oro Noticias De 6 a 9